¡Ángela! Espérate, por favor. Buenas noches, doña Francisca. Tú sabes las ganas que tenía de hacer esto. No entiendo por qué mantener tu relación en secreto. Tú tampoco me cuentas a mí cada vez que empiezas o terminas con uno de tus amantes, ¿o sí? Pues, si el requisito para que yo tenga una vida con René es que usted se muera. Lo voy a sentir mucho, señora, pero la voy a tener que ir a ver a su entierro. ¡No! ¡Mamá! Si tú pensaste que casándote con mi hija ibas a asegurar tu futuro, te equivocas. No me vuelvas a hacer una cosa así. ¿Qué? ¿Me oyes? No me lo vuelvas a hacer. Esto es para que aprendas a no meterte con hombres comprometidos. Y esto para que te fijes muy bien en lo que dices. Susana, ¿qué te pasa? Por favor, mi amor, espérate. No vuelvas a tocarme. Y mucho menos de decirme mi amor. Mamá, mamá, no has entendido nada. Yo inventé lo del supuesto hijo para que no me corriera de su casa. Siempre va a estar pensando en mí porque tú eres muy poca cosa. ¡Ya cállate! Estúpida. Yo sé que tú todavía me sigues extrañando. Que me quieres. ¡No me vuelvas a tocar! ¿Es usted un pulpo que con sus tentáculos ha ido agarrando a sus víctimas para estrangularlas? Todo lo que me está pasando es por tu culpa, imbécil. ¡Tu culpa! Eres una hipócrita. Una mentira usa. Siempre lo ha sido mentira. Te voy a pasar una, te perdón. ¿Vas a matar a René como lo hiciste con su tío? ¡No me toques! ¡Lárgate de aquí! Lo que pasó hoy entre tú y yo no se va a volver a repetir nunca. Ya te dije que conmigo nadie juega, Ángel. Pues, despreocúpate, que este jueguito ya se acabó. Y ahora estoy peor que antes. Porque Susana se ha convertido en una santa a la que hay que venerar. ¡Que te calles, te digo! La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad, mamá? Pues, la verdad es que sí me gusta mucho. Lo que me faltaba. Que tú también te volvieras loco por esa descarada. Entiendo perfectamente bien por qué te dejó mi papá. Te dije que te callaras. Y hazme el favor de no mencionarme a Yolanda. Que a ella también les un cuadro como el tuyo y te dan celos, ¿o qué? ¡Ya! Por lo visto. Esta es la única manera de hacerte callar. Solo tú puedes ayudarte. ¿Qué diablos te pasa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mieres a darte baños de pureza mientras te enreda con medio mundo. Te encanta. Hoy no estoy de humor para aguantar tus agresiones. ¡Gimena! Mamá, Mariela y yo estamos... Por favor, señor, no le pegue. Jimena es mi hija y yo hago con ella lo que se me da mi gana. Me di el gusto de hacerte sentir el hombre más feliz del mundo. Tal y como tú me lo has hecho sentir a mí toda la... ¿Qué? ¿Qué? Prefiero averiguar cuántos tipos hubo antes que yo. ¿Qué pasa aquí? Ayúdeme, padre. Por favor, ayúdeme. Suéltame. Suéltame. Amor. ¿Eh? ¿A dónde vas? Que soy el mustafilado. Un día te dije que si me traicionabas, lo ibas a lamentar por el resto de tu vida. No me va a volver a enredar a tu hijita ni la va a volver a buscar por su dinero. ¡Ya! Maldita seas y que te quemes en las llamas del infierno. ¡Estúpido! Te juro que yo no le hice nada mal. Con... Con...